La tarde de este miércoles, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer que iba a implementar una cuarentena debido al coronavirus en el mundo. Sin embargo, en este país no se ha registrado ningún caso positivo de este nuevo virus. En México, que ya reportó nueve casos de coronavirus, todavía no se implementa ningún tipo de seguridad. Aviones de Italia todavía pueden llegar al país, así como de otros lugares en donde los casos de coronavirus van en aumento. ¿Qué pasa con este gobierno que todavía no toma ninguna medida? Yo soy Antonio Melgoza y te invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Contrapeso Ciudadano y en un momento más te dejaremos aquí abajo el link de la nota en donde informaremos sobre los casos de coronavirus en México, en Italia, en España y en El Salvador.